Me gusta la historia casi tanto como la educación, porque para construir el futuro es imprescindible conocer el pasado. Soy Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu y candidato a diputado general de Araba. Tanto mis abuelos como mis padres me transmitieron el amor por nuestras raíces y nuestra tierra. De adolescente me tocó vivir el final del franquismo, la transición y aquel ambiente político y conflictivo me atrapó y me marcó para siempre. En la misma época me di cuenta que me habían ocultado la historia de mi pueblo y su idioma y esto me llevó a aprender euskera con 15 años. Qué ilusión la primera vez que pude hablar en euskera con mi abuela Doñati. Esa misma motivación me llevó a estudiar filología vasca y posteriormente a trabajar como profesor de euskera durante años. No soy político profesional. He participado en varios movimientos sociales y porque la situación así lo requería, di el salto al Ayuntamiento de Gasteiz y tras cuatro años a las Juntas Generales de Araba. Si algo he aprendido es que tan importante como la iniciativa política es su pedagogía. Ahora estoy convencido de que hay una oportunidad para dar un cambio real. Han sido demasiados años en manos de gobiernos de derechas, con las políticas de siempre. Mi evolución personal es, por decirlo así, muy parecida a la transformación que ha vivido Araba. Nuestro territorio ha experimentado un profundo cambio durante estos últimos años. Ahí está el proceso de euskaldonización, las luchas populares, la diversidad. Todo ello ha sido posible gracias al trabajo y la lucha de muchos años. 40 años lleva Araba en manos de los mismos. Ha llegado el momento de que quienes hemos transformado el territorio tomemos las riendas de Araba. Necesitamos un territorio vivo y equilibrado. Debemos proteger el territorio y el medio ambiente. Y eso no va a venir de la mano de los y las de siempre. Hagámoslo. Conocemos el territorio y H-Bildu es el instrumento más eficaz para cambiar el rumbo. Tenemos un gran equipo, ganas e ideas. Y podemos conseguirlo de la mano de esos sectores que han empujado la transformación. ¡Ánimo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!